Música Murió André Marín, comentarista deportivo, con una gran trayectoria. El periodista falleció el día de hoy a los 52 años, dejando detrás de sí un legado y una escuela para todos aquellos que aspiran a convertirse en líderes de opinión de la comunicación deportiva, con una carrera intachable y una trayectoria difícilmente equiparable. André Marín nos dejó hoy con los corazones rotos. Trabajó en grandes espacios televisivos, siendo un referente para el inicio Azteca Deportes en TV Azteca, pasando por la última palabra de Fox Sport y también un analista en Televisa. Asimismo fue colaborador y columnista en medio tiempo en su videocolumna La Autopista. Falleció el día de hoy por una bacteria Clostridium, que es una infección en el estómago que si no se cuida uno con antibióticos, puede ocasionar que se perfore el intestino y el páncreas. Hoy dice adiós uno de los grandes comentaristas del deporte. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.